Este pendejo Creo que me voy a dedicar al principio ¿Cómo es tu compas? No seas mamón Con suerte Ya Mi amor No seas mamón 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 ¿Qué? Ahorita ven, ¿ah? ¿Dónde probaste? Si me había armado aquí Perdón, no me sentí, no me sentí Ibas, tío Camine más despacio, güey, que me empieza ¿Qué es el que me empieza a hacer? 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 No, man Vamos a ver. 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 Vamos a ver.